Dramas en filmación Chiang Yairu nuevo look en la filmación del drama Burning Forest a Stay. Michelle Shen y Su Ke Yu grabaron la escena de beso de Mariposa en Reuters. Bambi y Su Camino al set de filmación de su drama nuevo. Lu Yuxiao con su nuevo vestuario en la filmación de su nuevo drama Nubes Azules. Shin Saiyuan y Li Shin momentos durante toda la filmación, todas las filmaciones hasta el momento de su drama Corazón del Corazón. Sao Lu Xi nuevos videos del estilo Hogar para el drama Let Me Shine. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.